¡Buenos días estudiantes! ¡Buenos días profesora! Bueno, el tema de hoy será el Estado de Derecho. El Estado simplemente es la forma de organización social soberana que tiene el poder administrativo y de regulación sobre un determinado territorio. También se menciona el Estado de Derecho, donde se incluyen en él organizaciones resultantes como la ley y la división de poderes. Profe, ¿en qué se divide el Estado de Derecho? Principalmente en dos, nación y territorio. La nación corresponde al grupo humano que se caracteriza para mantener una vinculación cultural, sanguínea o de origen. Y el territorio básicamente es la superficie de tierra determinada, mar y espacio atmosférico. Profesora, ¿cuáles son las bases de la institucionalidad? Bueno, están fundadas en la Constitución, las cuales se separan en dos, la separación de los poderes y el Estado de Derecho. Las características principales del Estado de Derecho es de carácter instrumental y está al servicio de las personas. Además, la finalidad suprema, que es el bien común, y los deberes, que es la promoción y el respeto de los derechos humanos y la soberanía nacional. Profesora, ¿cuáles son las divisiones de las bases del Estado de Derecho? Se divide en tres. Unitario, un solo centro político, leyes aplicables en el territorio. Descentralización, funciones públicas que estén distribuidas en el territorio. Y finalmente, soberanía nacional, lo que aprendimos en el artículo 5, la soberanía reside esencialmente en la nación. Dentro de los límites de la soberanía están los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, si distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Profesora, ¿cuáles son los tres poderes del Estado? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Dentro del Ejecutivo está la función política, administrativa y la atribución legislativa. Hay quien esta reside esencialmente en el Presidente. El Poder Legislativo está el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y en el Poder Judicial, el artículo 76, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacerlas ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Profesora, ¿en qué consiste la Corte Suprema de Justicia? La Corte de Apelaciones está el Juzgado de Letras de lo Civil, el Tribunal Oral en lo Penal, el Juzgado de Garantía y el Juzgado de Familia. En el sistema procesal penal se dividen cuatro, oral y público, mayor rapidez, la relación directa con el juez y la garantía de la defensa de la víctima y del imputado. Dentro de esta está la responsabilidad penal juvenil, la que incluye a los niños de entre 14 a 18 años, la cual tiene sanciones privadas de libertad, sanciones no privativas de libertad. Profesor, ¿y cuáles son los órganos del control? El Tribunal Constitucional, el que vela por la constitucionalidad de todos los actos jurídicos del Estado y la Contraloría General de la República. La que controla la legalidad de los actos de la administración del Estado. Con esto damos por finalizada la clase del día de hoy, esperando que hayan aprendido a cabalidad lo que es el Estado de Derecho.